¡Gracias! Me gustaría empezar preguntándole, ¿cuál diría usted que son sus principales logros en el mundo de las telecomunicaciones y las TIC y a la hora de facilitar la comunicación, especialmente en zonas rurales y en comunidades con bajos ingresos? Bueno, ha sido una labor muy importante porque en 1991 que adquirimos junto con France Telecom y Southwestern Bell el 20.4% de Telmex, asumimos la responsabilidad y el compromiso de modernizar la empresa, ponerla al día y pues la verdad es que la experiencia de France Telecom y de Southwestern Bell fue muy importante en el trabajo conjunto. Lo hicimos junto con un grupo de empresarios mexicanos, entonces teníamos la mayoría de los empresarios mexicanos, la mayoría es 10.2%, pero en el trabajo formamos equipos los tres grupos, ¿no? El francés, el americano y nosotros. Y era una empresa muy anticuada con una red obsoleta, teníamos centrales electromecánicas, muchas analógicas, muy poco digital, había que hacer una demanda insatisfecha de dos años. La verdad es que se tardaba dos años o un año y medio en atender la demanda, los teléfonos públicos no funcionaban, en realidad una serie de problemas. Y pues el trabajo conjunto, hicimos un plan de tres años, que fue muy efectivo porque se trabajó muy intensamente. Se pudo cambiar la cultura del personal de una empresa del estado burocrática, monopólica, que no atendía a los clientes, etcétera, una empresa diferente. Yo creo que ese fue uno de los grandes logros del cambio cultural de la relación del personal y de la administración, la modernización de la empresa. Y una de las cosas que fue muy interesante es que ante el vandalismo de los teléfonos de monedas, que además saturaban, cuando se llenaba el monedero, se paraba el servicio, cambiamos a los teléfonos con cierta inteligencia de tarjeta. Entonces empezamos en 91 y eso nos permitió después en la telefonía móvil ser pioneros en la telefonía de prepago. Ya la usábamos para la telefonía pública, entonces cuando lo hicimos para la telefonía de prepago, pues fue una cuestión que mundialmente ha sido un éxito, de manera que las personas se hacen del aparato subsidiado y compran tarjetas según sus presupuestos, variables, y reciben llamadas gratis. Entonces eso fue un gran avance y eso ha permitido a nivel mundial que la penetración del servicio de telecomunicación sea tan grande. Y luego fue muy importante que cuando se adquirió ese 20.4% de Telmex, entre este grupo, fue muy importante que la telefonía móvil tenía 30 o 35 mil clientes, la telefonía celular, y que de esos 30 o 35 mil clientes hemos llegado a donde hemos llegado, gracias en parte al prepago, y nuestra expansión en Latinoamérica primero y ahora en Europa. Yo creo que estos son avances muy importantes. Y después, otra cosa que es muy importante es que para nosotros nos da mucho orgullo, es que el nivel educativo académico del personal de Telmex era de 5 grados y medio y hoy es de 14. Y de que muchos de los que trabajan en la empresa han tenido sus títulos profesionales trabajando. Más de 2 mil de las personas han tenido un título profesional durante su trabajo, aparte de la capacitación. Y el poder cambiar de una empresa de voz, de telefonía anticuada como empresa de telefonía de voz, con mal servicio y muchos problemas, a una empresa de telecomunicaciones moderna que está a la vanguardia mundialmente. Eso yo creo que ha sido muy importante. Y hacerlo en 18 países, estamos en 18 países, ahora ya estamos en más países, ahora que hemos venido a Europa. Y inclusive Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos más de 25 millones de clientes. Entonces es un desarrollo muy importante el que ha tenido la empresa. ¿Y piensa usted que la banda ancha es un elemento habilitador para el desarrollo sostenible? Creo que sí, para el desarrollo sostenible y sustentable. Es muy interesante que a través de la conexión y la integración, que a través de ella se consigue, cuando se multiplica, además constantemente crecen los datos, más del 50% al año, se vuelve muy importante porque la gente ya necesita transportarse tanto, las cosas ya se pueden hacer sin moverse físicamente. Comentábamos que antes del telégrafo, hace 150 años, las personas tenían que, para comunicarse, tenían que hacerlo físicamente. Bueno, quizás las señales de humo eran un poco anteriores, pero básicamente había que llegar físicamente. Y ahora se pueden hacer muchas cosas, desde la educación, muchas cosas de salud, trámites con gobierno, pago de impuestos, transferencias bancarias, comercio inclusive. Y eso pues es muy importante para la sustentabilidad, el que pueda irse reduciendo. Y sin duda es el sistema nervioso de la nueva civilización. Es una palanca de desarrollo, de crecimiento, etc. ¿Y considera que los sectores público y privado pueden trabajar juntos a fin de llegar la banda ancha a todos? Yo creo que no solo pueden, sino que deben. Yo creo que el gobierno, como regulador, estableciendo las leyes, estableciendo la competencia correspondiente, dando los servicios gubernamentales a través de la red, ofreciendo también servicios de educación y salud pública a través de la red, aprovechando los gobiernos, la facilidad y la eficacia y el ahorro de costos marginales en muchos casos de usar la red, las empresas privadas haciendo las inversiones para tener redes de última generación, tanto fijas como móviles, y en el caso de las personas marginadas, de las áreas rurales, de las áreas remotas, ahí es donde creo yo que la función del gobierno es más importante para incorporar a todas esas personas a la modernidad, conectándolas, que pues en algunos casos vía satélite, en otros casos vía las redes existentes privadas, pero es muy importante incorporar a todas estas personas en las áreas rurales y marginadas a la modernidad y conectarlas para poder tener acceso a los servicios educativos, a la cultura, entretenimiento, salud, a todo lo que ofrece para servicios financieros, comerciales, conocer condiciones del tiempo, precios de sus productos agrícolas, fertilizantes correspondientes, el servicio meteorológico que llegue a estos lugares, conocer que los, etcétera, etcétera, creo que es muy importante que se impulse. Inclusive para promover, ya la penetración de telefonía celular es muy alta en el mundo, ya prácticamente, pues estamos hablando del 90%, muy cerca del 100%, y si vemos, quitamos niños en cuanto a la población, pues probablemente ya a partir de cierta edad todos tendrían, aunque seguramente unos tienen dos o tres y otros tienen menos, o otros no tienen, perdón, ya podemos decir que prácticamente es un producto al alcance casi de todos, aunque también falta cobertura en ciertos lugares. Pero hay que pasar de ese teléfono que permite la comunicación de voz al teléfono inteligente, que permita hacer uso de la red, de la banda ancha que estamos hablando. De paso, quisiera hacer notar de que el internet en el pasado, en los 90, era de 56 kilobytes, o sea, 56 mil bytes por segundo. Y que la banda ancha al principio se hablaba de 250, o sea, simplemente cinco veces más rápido, entonces pensaba que ya era rápido. Luego ya se hablaba del mega, luego de dos megas, de tres megas, hasta la definición de banda ancha ha ido variando, porque al principio era 250 mil, y ahora estamos hablando de cinco megas, que son cinco millones de bytes, eso significa que son 100 veces más rápido que lo que fue en los 90, cuando la famosa burbuja de internet, todo lo que se desarrolló en los 90 era con una velocidad muy baja. Entonces, cinco megas son 100, 50 y tantos megas son mil veces más rápido. Es enorme el cambio, y eso es en unos cuantos años. En unos cuantos años, 10 o 15 años, estamos pasando a ser de 100 a mil veces más rápido, y lo interesante es que hay el mismo precio. O sea, que el precio al que se vendía antes, el servicio de 56 kilobytes, es en el que hoy se va a vender 50 megas, o cinco megas, o veinte megas, etcétera. Eso es muy importante. Y bueno, la cuarta generación de telefonía celular viene ya de alta velocidad, ya se están haciendo las redes en ese sentido, la 5G será de quizás un giga, y son ya velocidades fantásticas, en donde se accede a la red de manera instantánea. Pero lo que también es muy importante es que paralelamente a esa conectividad y a esos servicios, desarrollemos aplicaciones, muchas aplicaciones, muchos contenidos. ¿Cuáles son los más importantes, en mi opinión, los que se refieren a la educación? No solo académica, sino también la educación para el trabajo. O sea, capacitar en oficios a través de la red. Ya nosotros hemos desarrollado 100 videos en una primera etapa de capacitación para obtener empleo, y en los primeros 10 días o 15 días, creo que fueron, 10 mil personas se conectaron. Es muy importante la educación. Yo creo que es donde hay que poner más énfasis para que se eduquen las personas más fácil, y no solo académicamente y a todos los niveles, sino también para los trabajos, los oficios, diversas actividades. Y por supuesto, muy importante para la salud y para los registros con el gobierno, trámites con el gobierno, etc. Entonces, sin duda, es muy importante que pueda la gente estar conectada, pero que se desarrollen cada vez más aplicaciones en donde las personas puedan tener una igualdad de oportunidades y unas posibilidades de desarrollo según su vocación y su trabajo y su esfuerzo. Para terminar, en 2015 celebramos la UIT 150 años, desde el telegrafo hasta hoy, a la telefonía, y claro, la banda ancha, etc. En su opinión, ¿por qué la Unión Internacional de Telecomunicaciones es importante, es una entidad importante? Bueno, pues primero, por donde está. Las telecomunicaciones son fundamentales, o sea que esta civilización, sin duda, bueno, ya tiene muchos años que las telecomunicaciones han sido de gran importancia, pero cada vez asume un mayor rol a nivel económico, social, político, etc. en todos los sentidos. Entonces, bueno, uno es la materia a la que tiene, otro es el mismo nombre, la Unión. Entonces, el que en algo tan importante pueda haber un esfuerzo conjunto de los países que se integran, creo que son 190 países los que están en la Unión, eso es fundamental. 193, sí. Entonces, el efecto que puede tener o que debe tener en sensibilizar a todos los gobiernos es mucho, es muy efectivo y las posibilidades de que las cosas pasen de las propuestas a los hechos es enorme. Y como ha trabajado hasta ahora lo que he visto yo en estos cuatro años, pues es que es una organización que busca que se realice lo que se propone y lo que se plantea. Entonces, no solamente es propositiva, sino que está en la acción, está en la decisión y en la acción que es muy importante. Y bueno, debo comentar que yo vine en 95, no vine a la primera reunión de 91, pero vine a la de 95 y ahí fue importante, por ejemplo, platicar con Nicolás Negroponte en 95 que ya había escrito el libro Bing Digital en el que hicimos un acuerdo con ellos para el Media Labs, apoyamos su proyecto de las computadoras de 100 dólares, salieron más caras, pero fue importante como un paso. Lo que hicimos, no pensamos en que es una computadora por niño, sino nos fuimos al concepto de las aulas digitales, o sea, preferimos el efecto más fuerte que tal, entonces hicieron las aulas digitales, pensamos que no solamente en esos lugares hay que darles la computadora, sino que se le debe dar a todos acceso y enseñar a usarla y enseñar aplicaciones más allá de la propiedad física de la computadora. Bueno, pues eso se origina ahí y sin duda para mi gusto es una de las instituciones importantes que el mundo cuenta con ella y que ojalá y mantenga este dinamismo en los próximos 150 años, en los próximos años que tanto ahora faltaría. Señor Carlos Semigelo, le agradecemos muchísimo por su presencia en el estudio hoy y le felicitamos otra vez por su premio y espero que todo le vaya bien en el futuro. Es muy cordial igualmente, lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.